Para grabar, Ricardo te doy la bienvenida, Ricardo de la Fuente, empresa Indelplast, contá de qué se trata la empresa y empecemos. Bueno Laura, gente, muy buen día, hay unos cuantos muy queridos amigos en la sala y voy a tratar de ser muy práctico y concreto. Miren, les pido perdón porque mi charla no va a ser profesional, no es una charla técnica sobre las cuestiones que uno tiene que tener para ser exitoso en el comercio. Es la experiencia de alguien que salió de barro, les voy a pedir a todos por favor que se pueden... Sí, que silencien el micrófono. Pero ahí apareció Rodrigo, a ver. Ah, bueno, disculpen, se me juntó todo. Si esto hubiera sido ayer le habría echado la culpa al martes 13, pero bueno, ¿qué va a ser? Acá estamos. Bueno, también. Rodrigo, presentate porque te queremos y nos parece bueno que la gente que está en la sala te conozca, ¿no? Eso, eso, eso de te queremos, espero que, en fin, sea un poquito así. Me parece que más es por tu cuenta que otra cosa, lo cual agradezco mucho. Bueno, Cacifra viene haciendo este ciclo de los miércoles gracias a Lepuje de Laura, la licenciada Laura Patrón. Cacifra es una cámara que este año cumple 108 años y hacemos algo más que certificación de origen. Somos una de las cinco cámaras que en la Ciudad de Buenos Aires certifica origen. Tenemos un instituto superior educativo en el que se preparan futuros especialistas en comercio exterior y por esto del día a día y del saber actualizado que tenemos que tener con lo dinámica que es nuestra normativa. Tenemos la escuela de negocios donde damos cursos de capacitación constante, podríamos decir. Y también porque un día surgió la idea hace un montón de años, un montón de años porque la certificación de origen es de 1959, el instituto funciona desde 1991 y en algún momento de la historia decidimos capacitar a productores de seguros. Así que hacemos más de cuatro cosas aparte de la certificación de origen. Y como somos cámara de comercio, industria y producción, el comercio exterior es algo que nos interesa y nos mantiene así vivos. Así que muchas gracias Ricardo por motivarte con esta convocatoria. Creo que realmente lo que necesitamos para que nuestras empresas de esportes y generen divisas y asumamos nuestros compromisos debidamente es exportar. No hay otro camino. El resto son muy buenos negocios que hacemos puertas adentro, pero el camino de la exportación para los que lo iniciaron es un camino así como de ida y lleno de gratificaciones y algunos insabores. De eso Carlos también sabe y Ricardo obviamente también. Gracias. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias. Arrancamos entonces. Primero quiero agradecer la presencia de algunos amigos que yo aprecio mucho. Roberto Cristiá de la Cámara de Fabricantes de Ventiladores de la República Argentina, que es de la firma Cribbel de Rosario. Una persona que tiene toda una historia, más de 50 años en industria, y que bueno, tuvo la delicadeza de abrir las puertas de su empresa en una visita que hicimos hace poquito. Y cámara que integro con mucha sinergia. Bueno, primero que nada, ya Rodrigo lo dijo, Argentina necesita desesperantemente generar divisas. Y todos decimos todos los días que no se puede exportar. Yo quiero tratar de convencer a algunos, si convenzo a dos o tres de los que están presentes, me consideraré satisfecho. Voy a pedir también mucha piedad por parte de Carlos de Indelbal, que es una persona que seguramente puede dar esta charla mucho mejor que yo, porque es una empresa que fabrica pisos de goma y han vendido, venden a China. Imagínense ustedes, una industria de Argentina que vende a China. Así que, dicho esto, todos los imposibles, vamos a hacer los posibles. Primer cuestión, Indelbal fabrica productos eléctricos, artículos para el hogar, ventiladores, calefones eléctricos, bordeadores, caloventores eléctricos, fichas y enchufes, como decía, y exportamos a Uruguay, a Paraguay, a Bolivia, a Chile, a Perú, y estamos escarceando lentamente para entrar en Ecuador y en Colombia prontamente. Hoy para nosotros es un día feliz, porque nuestro equipo ha concretado una nueva orden de pedido de ventiladores para Bolivia, estamos hablando aproximadamente de 3.000 unidades. Indelbal, desde el año 2018, es posiblemente la industria argentina que más ventiladores exporta. En el 2018 nos dieron un premio, habíamos llegado a vender aproximadamente 5.000 ventiladores a fuente. El premio lo dio el Ministerio de Producción y el Banco de la Nación Argentina, que es un gran soporte para nosotros, y la verdad que me pareció que estábamos robando el premio, porque en un mercado de 25 millones de ventiladores, como es Sudamérica, que nos den un premio para exportar 5.000, lo que primero nos pasó es que nos daba vergüenza, porque decíamos, es muy poco lo que vendimos. Y lo segundo que nos pasó es que quedó claramente demostrado que hay un camino para desarrollar, hay un campo para crecer que es tremendamente grande, y aquí viene la parte práctica. Primer cuestión para que una empresa pueda exportar, hemos aprendido que es la actitud. La actitud exportadora es lo primero que define el éxito o el fracaso de la intención de una empresa. Con una actitud exportadora, una actitud cultural de la empresa hacia el comercio exterior, empieza a definirse un camino que, como dijo Rodrigo, es un camino de ida con muy pocas insatisfacciones y con muchas gratificaciones. La emoción que nos causa estar recorriendo un pueblito a las afueras de Perú y encontrar en una vidriera de un comercio un producto nuestro es mucho más gratificante que todo el dinero que podamos ganar. Porque yo siempre digo que cada vez que nosotros salimos a exportar, me siento San Martín cruzando la cordillera. Siento que mi pyme está haciendo patria. Así que la actitud es lo primero que tenemos que tener, y la actitud es una actitud cultural de cara al futuro. Junto con la actitud, tenemos que entender que tenemos que formar dentro de nuestra empresa equipos humanos que sean los que lideren este proceso. El dueño de una pyme no debe liderar el proceso de comercio exterior. Tiene que ir profesionalizando y enriqueciendo a parte de su equipo profesional para que sean eficientes, con constancia, que es otro de los valores. Primero dije... ¿Le pasaste una clave a Silvana? ¿Le pasaste una clave a Silvana? Hola. Ay, perdón. Silvana ya tiene la clave. Bueno, así que decíamos primero... Me parece que no me había pasado nunca. No sé si Laura tiene antecedentes de esta barbaridad. Discúlpenme. No, todo bien. Somos Silvana. Cierro el audio. Ahora sí. Así que primero decía tener actitud. Segundo, construir un equipo. Tercero, tener constancia. No se exporta cuando a mí me sobra algo, o cuando desesperadamente necesito resolver un bache en mi producción o en mi parte comercial. Tenemos que tener constancia. Y tener constancia significa asumir que algunas veces vamos a vender a costo, en lo posible no a pérdida, pero a costo, y a veces hay algunos artilugios para que nuestro precio, que deja de ser competitivo, pueda ser beneficioso para nosotros y mantener vivo un mercado que si lo descontinuamos, continuamos, en la próxima vez que querramos volver, va a ser muy difícil llegar porque nuestro cliente dejó de confiar en nosotros. Si entramos y salimos a un mercado, perdemos la confianza de nuestro cliente. La otra cuestión que parece una pavada, parece una pavada. Tenemos que tener un archivo con todos los registros de todas nuestras acciones y todos los contactos que fuimos haciendo en el exterior. Lo que vulgarmente se llamaría un CRM. Mi equipo, en nuestra empresa, en Inderplaz, lo hace muy bien, son muy eficientes, muy puntillosos en eso. Entonces, tenemos que saber qué días tenemos que comunicarnos, con quién, a qué hora, cuáles son los temas que tratamos, cuáles son los productos que les interesan, a dónde nos cuesta llegar, qué tenemos que mejorar, cuáles son las inquietudes. Entonces, toda esta información hay que tenerla registrada para ahora, para el mes que viene, para el año que viene o para dentro de cinco años. A nosotros nos pasa que hoy, por ejemplo, el año pasado hicimos la primer venta a un cliente de Paraguay que habíamos contactado hace diez años y que tuvimos una cuestión desafortunada porque en aquel momento no le cumplimos una expectativa. Entonces, este cliente de Paraguay había quedado como ofendido con nosotros porque sentía que no lo habíamos tratado bien. Y bueno, a veces no hay una segunda oportunidad para una primer buena impresión. Entonces, la verdad es que nos costó recuperar a este prospect y transformarlo en cliente. La otra cuestión es que tenemos que entender que nuestra empresa se tiene que adaptar a lo que el cliente pide. Yo no siempre voy a vender lo que tengo en mi línea de producción o en mi depósito para ofrecer. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con la forma de trabajar de mi cliente. Yo vendo con una caja tipo y mi cliente necesita otro tipo de caja o necesita su marca. En mi caso, en ventiladores, por ejemplo, yo durante muchos años tuve la duda si valía la pena o no valía la pena trabajar para otras marcas. Es decir, en el caso nuestro tenemos clientes en distintos países, en el caso de Uruguay, por ejemplo, una marca líder nos compra a nosotros y hoy le fabricamos con su marca. Y nosotros decíamos ¿Está bien que hagamos fuerte otra marca? ¿Que ayudemos a crecer otra marca? Y aquí me quedó una frase de un español que un día me dijo los negocios se hacen cuando son negocios. Es decir, todo lo que podamos ganar hoy, ganémoslo hoy. Segundo, fuimos con el gerente de comercio exterior de Indelplaz a China y recorrimos fábricas importantes y nos dimos cuenta que el fabricante más grande del mundo de ventiladores trabajaba para terceras marcas. Así que si el Barcelona de España trabaja con otra camiseta, nosotros también. Así que ese problema cultural lo resolvimos y hoy estamos trabajando, creciendo, tratando de ganar más mercados. Así que tenemos que adaptar nuestra empresa en cuanto a marca, a medidas, colores, las especificaciones del producto o servicio que tengamos que vender al exterior tiene que ser adecuado a la necesidad del cliente. Nunca nos van a comprar lo que a nosotros nos sobra, sino lo que a ellos les falta. Después la otra cuestión es la presencia, que va mancomunado con la idea de la constancia. No podemos aparecer y desaparecer. Hoy en un mundo virtual hay un montón de herramientas que podemos aprovechar, podemos mostrar productos por Zoom, podemos hacer videos, podemos hacer un montón de cosas. Pero en mi experiencia personal, yo les digo que la presencia muchas veces define los negocios. No es que todo virtual, capaz que tengo 63 años y soy un viejito, entonces por eso puede ser que yo lo vea de esa manera. Pero me parece que la percepción face to face que se hace en una visita a un cliente de Perú o a un cliente no sé, de Colombia o de Paraguay, luego le resultaba diferente. Yo tenía un amigo que decía que era muy difícil no resolver una cuestión en una mesa un pedazo de carne y una copa de vino por medio. Porque si no se resuelve ahí es que no tiene arreglo. Y la verdad que la vida me lo ha demostrado. La otra cuestión es estar siempre dispuesto a resolver el negocio. Nuestro equipo de Inderplast, por ejemplo, tiene contactos con proveedores de China que te llaman, te mandan un WhatsApp o un WeChat, que es la herramienta que utilizan los chinos, a las 11 de la noche. Y uno, la verdad que le queda incómodo, pero es lo que hay que hacer. Hay que entender la diferencia horaria que tiene el país a donde queremos importar, a donde queremos exportar, y responder bien dispuesto a la hora que se pueda. Esto es incómodo, pero es el camino del comercio exterior. Otra cuestión tiene que ver con el cálculo de costos. Hay muchas pymes, especialmente en la primera etapa, que calculamos más los costos. ¿Por qué? Porque si tenemos insumos importados y podemos hacer una proyección, en algún momento esos insumos que pagan un arancel cuando los importamos, pueden tener una exención por una importación temporal y ahorrarnos ese costo impositivo y bajar el costo de nuestra exportación. Otra cosa que también podemos hacer es planificar a monedas constantes. A veces cuando hacemos el cálculo de costos, decimos, bueno, yo el dólar hoy en Argentina está a 98, pero yo voy a cobrar dentro de 40 días, y yo supongo que dentro de 40 días el dólar va a estar a 105 o a 110, entonces ahora subo mi costo, esas cuestiones no van a pasar porque yo voy a cobrar en dólares. Por supuesto al dólar el tipo de cambio del Banco Nación o Banco Central, pero la referencia va a ser dólar. Ojo de poner el costo inflacionario en nuestra planilla de costos. Otra cuestión es que como el país necesita exportar a la hora de tener que importar insumos, vamos a ser mucho mejor considerados por las autoridades aduaneras, bancarias, gubernativas, de cualquier gobierno en cualquier momento a una empresa que exporta la van a recibir mucho mejor que una empresa que solamente importa insumos. Así que en el cálculo de costos hay que tener muchas cosas. No podemos hacer una exportación muy chiquita, alguien dice me compraron 2000 dólares, pero bueno, hay unos costos fijos, por ejemplo, el despachante de aduana que puede costar 400, 500, 600 dólares y si yo voy a exportar 600, se van a llevar el 30% de mi factura. En el caso de Indelplast, Indelplast como estándar, nosotros generalmente no exportamos nunca menos de 8 o 10 mil dólares para que los gastos fijos no nos coman la rentabilidad. A veces tenemos la necesidad de mantener un servicio al cliente, entonces lo que hacemos es hacer algún despacho a pérdida porque es importante aquello que decíamos mantener la presencia y que la góndola o el local comercial de nuestro cliente no quede desabastecido. Después tenemos que ver el tema de las condiciones de pago. Hoy hay instrumentos, herramientas financieras de los bancos oficiales y privados que facilitan las operaciones de comercio exterior. Para Indelplast fue absolutamente revolucionario cuando encontramos que un banco nos financiaba la exportación. ¿Y por qué fue revolucionario? Porque teníamos por ejemplo clientes en Bolivia que hacían compras de 8, 10, 11 mil dólares. De golpe el cliente o de Paraguay por ejemplo le decimos te vamos a vender a 180 días con una operación bancada por el Banco Nación Argentina. Y en su momento el Banco Nación Argentina por 180 días cobraba en dólares el 2,5% de interés 5% anual en dólares. Como yo cobraba en dólares a mí el valor del dólar no me importaba. Lo que me importaba es que ese 2,5% yo lo podía absorber dentro de la operación que estaba haciendo porque era mucho más rentable una operación de 40, 50, 80 mil dólares que mandar de 10 mil. Y aparte pasa otra cosa. Cuando el cliente compra más volumen del que está habituado inmediatamente le hace ruido ese stock en el depósito y se apura a vender más cantidad. Como no quiebra stock tiene más continuidad y mejor rotación de la mercadería y al final ganamos todos. Gana él, gano yo y nos estamos consolidando en un mercado. Así que la condición de pago ojo que es importante. Hay otras cuestiones por ejemplo en el caso de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia hay una sucursal del Banco Nación Argentina y les digo la verdad son aliados de la industria pyme argentina para ayudarnos a poner un pie y poder exportar. Entonces ¿qué hago? En vez de complicar con letras con documentación respaldatoria de la operación voy al Banco Nación Argentina en Santa Cruz o va mi gerente o hacemos el contacto y le pedimos al cliente nuevo que tenemos en Santa Cruz por ejemplo mañana vamos a sacar un despacho de mil ventiladores para Santa Cruz de la Sierra y bueno vamos al banco y le decimos queremos que nos ayudes entonces le decimos al cliente abrí una cuenta en el Banco Nación y el Banco Nación me pasa la información de cómo anda ese cliente porque como acá hay veraz o Gnosis en Bolivia también hay herramientas parecidas y el Banco Nación nos está cuidando a nosotros y está cuidando la cartera de comercio exterior de las pymes argentinas en el caso de Santa Cruz ya me quedan tres o cuatro temas cortitos otro tema es la marca país ¿qué quiero decir con esto? Argentina hace muchos años que no explota lo que es la marca país nosotros fuimos hace muchos años acompañados del aura patrón a una misión comercial de una ONG que se llamaba I-Sport a Lima Perú y nos encontramos con una gran cadena de hipermercados del tipo que hay en Argentina y llevo y muestro un producto y el gerente de compras que nos atendía maravillosamente bien nos mira y nos dice vuelve la industria argentina al Perú ¿cómo? vuelve la industria argentina hace 30 años Perú se abastecía básicamente industria argentina y ustedes hace muchos años que dejaron de venir ¿qué les pasó a los argentinos? no vienen más ¿y saben qué? Inderplast el principal destino que tienen exportación de ventiladores es Perú ¿nuestros ventiladores son más baratos que los chinos? no estamos un 10 o un 20% más caros ¿saben por qué vendemos a Perú? porque en la góndola de la tienda dice ventilador industria argentina eso es la marca país en Perú sobre todo en Perú en Ecuador en Bolivia en Paraguay que un producto sea industria argentina tiene un valor agregado extra y esto debería ser una herramienta un valor que entre todas las pymes y como política de Estado deberíamos cuidar los argentinos tenemos la historia de la picardía de muchos que han hecho negocios malos y han dejado mal parado el país lo cierto es que la marca país que sea industria argentina en algunos lugares es un valor agregado otra cuestión que tiene que ver con la posibilidad de lograr negocios es el asociativo juntarnos en una cámara como Cacifra en las cámaras sectoriales compartir en red las experiencias de otros che, ¿cómo mandás? mira, mi despachante de aduana me dijo tal cosa tengo una logística que me resuelve esto o tengo una logística que me la complica o atención que está pasando tal cosa trabajar en red nos hace más fuerte no podemos ir como Pedro Picapiedra golpeando las puertas hoy estamos en el año 2021 no puede pasar esto de que a varias pymes les pasa el mismo problema y padecen y pagan el costo de problemas similares por no estar vinculados es muy importante el asociativismo yo sé que a nivel industrial yo como industrial me quejo sobre todo en la línea hogar porque en Argentina hay más de 10 cadenas y redes de compra que se juntan miles de comerciantes para comprar todos juntos pero dos fabricantes no nos podemos conjuntar para desarrollar un producto para atacar el mercado sudamericano por ejemplo y a veces nos quedamos los industriales mucho más pidiendo que nos cierren el mercado para que no vengan los asiáticos a invadirnos y tenemos un mercado sudamericano que nos está esperando pero no lo atacamos y también otra cuestión que tiene que ver con esto que yo hablaba en una parte de la charla que ya estoy terminando que es el costo inflacionario cuando salimos a exportar hay industrias en Argentina que están ganando el 50% o el 40% pero cuando salimos a exportar si en el saldo de la operación nos quedó un 10 un 12% tenemos que considerarnos satisfechos y la otra cuestión es que cuando exportamos aumentamos los volúmenes y aumentando los volúmenes nos desafiamos a nosotros mismos para tecnificarnos para ser más eficientes en la producción y mejoramos costos también por tecnificación pero también por volumen de compra de materias primas entonces cuanto más le compramos a nuestros proveedores cuando el abastecimiento era normal lo que logramos es mejor cotizaciones de insumos también podemos hacer las quejas gremiales en Argentina hay sobrecostos de algunas materias primas que salen más caras que en el resto del mundo y bueno eso no debería pasar y por otra cuestión lo último que quiero decir es que en aquel registro que yo pedía al principio que anotemos los datos completos de cada cliente en el exterior tenemos que tener muy en consideración lo que son las normas si vamos a vender productos alimenticios hay normas si vamos a vender productos eléctricos productos de gas productos hidráulicos sometidos a presión cada país tiene sus normas hay países que son más laxos por ejemplo Paraguay Bolivia y Perú tienen escasas normas Chile tiene una exigencia normativa mucho más fuerte Ecuador es más blando también y también la idiosincrasia de cada país si ustedes quieren entrar en Brasil el problema que van a tener es que el comerciante brasilero está acostumbrado que le den todo servido y le pongan en su centro logístico la mercadería pero si van a vender a Paraguay los paraguayos están acostumbrados y entrenados para comprar y manejar la parte logística así que en general lo que quiero destacar es que tenemos que entender la cultura y la idiosincrasia de cada país el asociativismo tener constancia tener actitud tener presencia no desaparecer no desaparecer estar presente y entender a cada cliente de acuerdo a su estilo ¿por qué? porque hay clientes que lo tenés que llamar por teléfono hay clientes que lo tenés que visitar hay clientes con los cuales haces un zoom y clientes que le mandas simplemente un mail y el tipo te responde no hay una norma para todos cada uno tiene su estilo y nosotros en nuestra base de datos tenemos que tener registrado el estilo de cada cliente para responder de acuerdo a lo que cada cliente necesita dicho esto he terminado mi charla mi experiencia Indelclass como les dije es Puerto Uruguay a Paraguay a Bolivia Chile a Perú estamos haciendo ruido para entrar en Ecuador y en Colombia hemos hecho algunos intentos en Sudáfrica en el continente africano tenemos posibilidad de seguir creciendo estamos haciendo también algunos intentos en Brasil tenemos un producto que podría resolver muchas necesidades que hay en Brasil pero nos cuesta encontrar la cadena de comercialización ya la encontraremos seguimos insistiendo así que estoy disponible Laura Rodrigo para lo que necesita bueno pasaste por varios temas así que que cada tema además es un mundo y podríamos hacer un encuentro por cada uno de los temas acá hay una es el momento para hacer preguntas yo lo que digo es aprovechemos que lo tenemos a Ricardo para hacer para todas las dudas que tengamos o lo que nos gustaría saber preguntárselas en este momento pero bueno acá alguien te dice otro Ricardo pregunta ¿cómo haces en entrar de hacer una asociatividad industrial si todavía estamos atrasados en la tecnificación en los análisis de costos? Mirá voy a hacer una pregunta y voy a tratar de ser muy rápida cuando más nos alejamos de Capital Federal el interior profundo de la Argentina te encontrás con pymes que no tienen un sistema de gestión no tienen planificación de costos bueno muchachos no nos quejemos de que los chinos nos invaden si nosotros no nos profesionalizamos si queremos ganar carreras hay que entrenar hay que salir mañana comer un poco mejor y salir a correr si no nos entrenamos nos van a comer la culpa no va a ser de que venga un gobierno que abra la economía la culpa va a ser que nosotros no estamos entrenados que no tenemos equipos y no somos eficientes a la hora de ganar una carrera esto es competencia dentro de los márgenes de posibilidades que tenemos tenemos la competencia que ganar y un tema que me faltó decir ¿saben por qué nos compran a nosotros y no les compran a los chinos? miren cortito nos llaman por teléfono y hablamos el mismo idioma el horario es compatible con toda Sudamérica el paraguayo a lo mejor está tomando un Terelay nosotros estamos tomando un mate yo mismo tengo un mate acá a lo mejor estaba tomando mate entendemos los mismos idiomas despacho por ejemplo van a pedir un tema que mucha gente no evalúa Paraguay van a comprar mercadería en China los paraguayos tienen que pagar el 40 o el 50% anticipado esperar 45 días ahora están demorados los procesos industriales en China esperar 45 días que el chino despache la mercadería demora 45 o 60 días para llegar al puerto de Montevideo donde descargan hacen transbordo cargan en barcaza y demora 7 días en llegar al puerto de Asunción a nosotros nos hacen un pedido el lunes el viernes lo tienen en Asunción y fue por camión entonces no es solo que van a comprar el costo después otra cuestión nosotros podemos mandar un consolidado cuando tienen que comprar en China en lo posible tienen que comprar un contenedor completo a nosotros nos compran dos palets y al tipo le sirve nosotros conocemos al cliente porque lo fuimos a visitar le podemos dar plazo de pago China no te va a dar facilidad de pago entonces hay muchas cosas que no es solo que no nos dan los precios a veces hay servicios a veces compran más caro por la atención a veces valoran la calidad y la personalización que le hicimos los argentinos al producto que ellos necesitaban así que se puede todo intentándolo y tenemos que como decía recién entrenar para ser competitivos quería pedir algo y de paso agradezco la presentación de Ricardo Araceli desde Pergamino y desde tu lugar y tu trabajo ¿podés intentar contestar vos también la pregunta? Sí estaba mirando ¿qué tal? buenos días a todos realmente Ricardo excepcional el poder de síntesis que tuviste bueno la fuerza que todos te conocemos que no solamente lo hablas sino que lo ejerces a diario imposible no contagiarse de tus ganas y de tu de tu polenta es así exactamente como dice como dice Ricardo yo estoy no tengo una empresa estoy específicamente en el área de promoción del comercio exterior de una localidad de 100.000 habitantes que todavía no sabe que es corta o sea todavía te encontrás con gente que no sabe cuánto y qué se exporta y para qué sirve los empresarios le faltan muchos Ricardo para que les dé vos tenés que hacer coaching Ricardo esa es tu profesión nata ¿no es cierto Rodrigo? pienso que es así el tema de la unión es algo por lo cual yo vengo bregando desde hace 22 años así que me estoy por jubilar y sigo haciéndolo así que es un poco el trabajo a nivel empresa diríamos si lo ponemos en paralelo es lo mismo es bregar sobre eso no dejar de hacerlo no dejar de hacerlo solo no se salva a nadie no solamente con el COVID sino con todo el mundo ha salido adelante uniéndose los que algo saben del tema de comercio exterior saben que Italia ha hecho sus distritos industriales y de esa manera después de estar muertos a través de los distritos industriales fue como pudo recomponerse y no perdieron para nada su identidad cada área cada lugar cada zona de Italia tiene su característica su marca país diríamos Ricardo o sea nos falta querernos un poquito nosotros en este país y dejar de echarle la culpa a todos si bien obviamente la parte que nos circunda no es favorable generalmente pero ¿y por qué Ricardo puede? Ricardo no nació en una de oro no nació con una empresa pujante la hizo él con el equipo con el que se rodeó y todas sus vicisitudes ¿no es cierto? pero es posible y hay que hacerlo hay que hacerlo si querés hacerlo tomarlo en serio eso sí lo que dice Ricardo es verdad cargamos en la mochila con la viveza criolla así que comparto totalmente lo que acaba de decir Ricardo y espero que esto sea multiplicador de las de las necesidades del país y he visto también otra pregunta que seguía ya que me dijiste que hable Ricardo Rodrigo yo no dejo de hablar y hablaba del tema de lo que se soluciona con el seguro de crédito a la exportación no sé si querés seguir vos Rodrigo porque sobre ese tema también tienen capacidades dentro de la CACIPRA que es que hago cuando tengo el riesgo de de incobrabilidad tenemos un miércoles previsto respecto del tema bueno es una pregunta que tenés ahí vamos a hablar de seguro de crédito bueno aquí estoy si necesitan alguna otra pregunta estoy disponible no hay problema es muy importante que estemos vinculados por eso hablé asociativismo el riesgo no se resuelve solamente con un seguro se resuelve levantando el teléfono y preguntando no sé a la serie de pergamino vos estás vendiendo a Juancito de Paraguay si como te paga espectacular cuántos años hace que le vendes ocho años conocés alguna otra empresa que le esté vendiendo a Juan de Paraguay si llamalo a Rodrigo que le vende tal servicio o tal producto lo llamo a Rodrigo che Rodrigo como operas como te paga que me decís esto es el asociativismo uno no asegura una operación solamente con un seguro de cobranza o con una letra también esto de la vinculación un cliente una distribuidora de cualquier producto de cualquier país no va a querer ensuciar su prestigio y perder todos los proveedores de algún lugar o de todos los lugares porque quedó más plantado con un proveedor de Argentina entonces no es solamente conseguir un seguro de cobrabilidad de comercio exterior sino también esto de estar vinculado ¿no? Esa es otra herramienta obviamente Y también hay documentos hay letras hay intervenciones hay pagos certificados hay un montón de cosas que seguramente será parte de una charla que va a dar Cacipra próximamente y en la cual tenemos que estar presentes todos ¿no? La tomamos Hay una una pregunta que no sé si no la leíste Rodrigo ¿no? No No, no No Si el importador tiene 180 días para pagar vía Banco Nación u otro banco ¿quién corre el eventual riesgo de incobrabilidad? Antes de que responda Ricardo vamos a dar una charla también la dimos en diciembre pero la vamos a repetir sobre el tema de seguros de créditos a la exportación pero Ricardo si querés contestar Sí mira con respecto a eso yo digo lo siguiente nosotros para darle seis meses de condición de pago a un cliente del exterior tiene que ser un cliente que para nosotros se haya ganado ese crédito es decir que hay un vínculo tenemos muy buenos clientes por ejemplo en Bolivia en Paraguay en Uruguay a los cuales a lo mejor no le damos 180 días por ejemplo a Uruguay estamos dando 90 días 120 días porque también hay un costo menor pero depende de la calificación crediticia con Interplus la hacemos nosotros muy pocas veces hacemos alguna gestión bancaria porque si el cliente no nos no nos inspira confianza no tiene crédito primero de nuestra parte segundo los clientes por ejemplo acabamos de hacer una venta de ventiladores a un cliente nuevo de Bolivia que va a estar saliendo mañana y es un cliente nuevo le pedimos el 30% a la orden de compra y el 70% al salir la mercadería es decir mañana sale la mercadería ya cobramos el 100% muchos de nuestros clientes y esto no es raro nos compran porque hacen negocio con lo que nos compran y eso tiene un flujo de caja para invertir en mercadería que después terminan vendiendo y ganan dinero así que no es que la única forma de vender es con crédito nosotros lo que usamos el crédito ese es para aquellos clientes que nos hacen varias compras pequeñas en el año por ejemplo me compran cuatro veces 12.000 dólares le hacemos una sola venta de 50 o de 60.000 dólares y ya le tenemos confianza ya lo conocemos ya lo visitamos los invitamos a que nos conozcan le gusta mucho al cliente latinoamericano venir a la Argentina conocer la empresa tomar un buen vino comer un asado y bueno esto también genera ese vínculo virtuoso y bueno no le damos crédito a quien no nos inspira confianza bueno muchas gracias a mí como el lugar que ocupan Araceli desde podríamos decir desde el Estado y Ricardo desde la empresa me gustaría que Araceli también haga algún comentario ahora cerrando esta pregunta porque la postura filosófica es diferente porque el trabajo que hacen en el día a día es distinto desde lo privado y desde el Estado entonces me encantaría escucharte Araceli bueno sí un poco es lo que es lo que dije anteriormente uno está para asesorar para promocionar para acompañar yo lo que noto en tantos años de estar acá y de haber pasado distinto o sea cuando yo empecé no había control de divisas por ejemplo hoy después vino el tema del 2001 bueno o sea que he pasado por bastantes alternativas del país y hay cosas que no cambian entre los empresarios una de las cosas que siempre les reclamo abiertamente es que la mayoría por lo menos estamos hablando de pymes de industrias del tamaño de las de Ricardo o más chicas incluso que también pueden exportar y es el tema de no considerar la profesionalización de su empresa bien sea como lo hace Ricardo hoy día que tiene a pesar de todo lo que sabe de comercio exterior tiene un gerente y un área específica de comercio exterior o si no hacer la tercerización de esas de esas gestiones o sea pagar el intangible de todo eso que estuvo comentando Ricardo recién no lo tienen incorporado como parte del proceso exportador eso es gravísimo porque se pierden muchísimas posibilidades de negocios o sea por la chiquita diríamos de querer estar a cargo de todas las situaciones que no conocen por lo menos al comienzo tener en cuenta que si no lo podés tener al equipo profesionalizado dentro de la empresa porque es un costo que no no justifica diríamos las las primeras exportaciones estar dispuesto a a tercerizar esas esas gestiones y de esta manera eficientizar su su relación internacional aprender y progresar eso es algo que yo siempre trato de inculcar el tema de la asociatividad también hemos tenido varios grupos asociativos acá acá en Pergamino es dificilísimo no sé por qué pero cuesta muchísimo en la Argentina generar grupos asociativos de cualquier naturaleza sean cámaras o sean asociaciones para la producción específicamente pero son las tendencias mundiales o sea nos resistimos a lo que pasa en el mundo que vemos que funciona eso ya creo que es para un sociólogo así que bueno siempre estamos para asesorar y para acompañar incluso a algunas empresas al comienzo hasta donde uno puede entrar sin meterse en el negocio porque uno no deja de ser parte del Estado y siempre hay un gris que uno trata de no pisar había otra pregunta después Araceli también contá que mañana estás haciendo un evento sobre reintegros de exportación sí bueno eso forma parte constante de lo que es la promoción y es un poco capacitación sobre trato de salir de los temas más comunes diríamos e ir a buscar esos temas un poquito más conflictivos y en este caso bueno es el de reintegros de exportación y el profesional que lo va a abordar lo toma como si realmente o sea va a ser una crítica si realmente se puede tomar como un estímulo o no a la exportación el que ha exportado generalmente se toma como que bueno lo tenemos ahí si lo cobramos forma parte de la ganancia y no ese es el espíritu ¿no es cierto? por lo menos la letra y el espíritu que traía en su momento no es eso lo del reintegro a la exportación así que sí mañana si querés dejar el link para que quien se quiera inscribir dale en el chat es libre y gratuito no lo tengo acá es libre y gratuito no lo tengo acá dejo mi mail en todo caso que me escriban dale bueno Jimena pregunta ¿qué tanto impactan los costos de logística transporte en su estructura de precios? ¿son una preocupación cotidiana o dentro de todo ya los tienen previstos? esto tiene que ver Laura con el volumen de la exportación que uno haga es muy importante analizar la logística en cada operación vos sabés que a veces la industria argentina tiene la posibilidad de negociar una logística mucho más barata que la que puede contratar el cliente en destino a nosotros nos ha pasado por ejemplo con Perú yo no a ver yo humildemente pido perdón por las carencias de mi charla pero es la la charla de una persona que habla desde la experiencia no desde la teoría ustedes saben dónde queda Perú nosotros exportamos a Perú despachamos desde el puerto de Buenos Aires sale en barco remonta todo Sudamérica traspasa el canal de Panamá pasa al océano Pacífico y baja hasta el puerto de Callao esa es la logística más barata para Perú y les cuento algo nosotros a veces intentamos hacer la logística la que se llama Binacional Ruta 7 cruzamos Cordillera Chile embarcamos y sube sería infinitamente más corto es carísimo ¿por qué? no sé entonces en algunos casos hacemos lo que es CIF que es costo y flete analizamos por ejemplo con Uruguay con Paraguay con Bolivia gestionamos porque ya tenemos el entrenamiento aquel que hablamos de salir a entrenar ya tenemos el entrenamiento con algunas empresas de logística por ejemplo doy algún nombre para Paraguay con Nuestra Señora de la Asunción con Uruguay Tiempo Nuevo que es otra empresa hay un montón de empresas entonces ¿qué pasa? llamamos a nuestro proveedor logístico a nuestra empresa de transporte y decimos tenemos que poner una carga en tal lugar ¿cuánto me cobras? entonces ¿qué sucede? le ayudamos a que el cliente tenga menor costo pero para que la logística no sea cara lo ideal es que vendamos un camión completo o un contenedor completo porque cuando vendemos parciales y pequeñas cantidades el costo logístico a veces supera la rentabilidad de la operación y este es un salto que tiene que ver con nuestra capacidad de producción y de gestionar la parte comercial a veces a veces podríamos si fuéramos más asociativos juntarnos entre dos o tres empresas y hacerle un portfolio un paquete de oferta y decir bueno estamos en un distribuidor mayorista de alimentos le vamos a mandar no sé panificados vinos y no sé condimento o especies y bueno y entre tres se hace el volumen esto es lo que más nos cuesta a los argentinos como decía recién Araceli nos cuesta mucho el asociativismo si una empresa sola exporta cuatro mil dólares la otra ocho mil y la otra tres mil entre los tres juntos optimizan el despacho pero bueno es todo un tema que nos cuesta y es una evolución que tenemos y nos merecemos hacer sí de hecho ahora está abierta la convocatoria para un programa de grupos exportadores después tal vez las mandamos por mail para que la puedan ver la realidad que por mi experiencia siempre es mejor tener el grupo primero y después postularse a estos programas porque si se genera el grupo a partir de un programa de apoyo que lo que hace es apoyarte con los honorarios de un coordinador y con algunas otras cosas más ese grupo es como un poco ficticio porque se empiezan a conocer a partir del programa y eso lleva un montón de tiempo y cuando se quieren generar acciones o queremos ponernos de acuerdo en alguna acción nada nos lleva tiempo de conocernos entonces se empieza a dilatar no tenemos resultados siempre también nos pasa mucho que la ansiedad en comercio exterior es un enemigo porque en realidad nada se consigue rápido y entonces en los grupos pasa esto hace un año que estamos no pasó nada y el subsidio o el apoyo se termina entonces se deshace el grupo por eso es mejor siempre empezar a reunirse tal vez al principio sino objetivo claro hasta que se empieza a generar esos objetivos y bueno después cuando aparece la herramienta que encima apoya al grupo mucho mejor me parece que va un poco por ahí veo a Ricardo ¿alguien más tiene alguna pregunta? si no yo tengo una pregunta para Ricardo y en principio me gustaría que cuentes cuánto tiempo te llevó abrir el primer mercado y cuál fue y si nos lo podemos poner no sé si lo podés monetizar eso o por lo menos en horas o para que también nos quede bien claro cuánto lleva esta situación Sí, mirá hace poquito dimos una charla para un grupo de empresarios de otra provincia de una provincia y yo le dije voy a contar una historia que me contaron cuando se juntan dos personas y dicen porque a un amigo mío le pasó tal cosa bueno yo voy a contar que a un amigo mío le pasó tal cosa en el año 1996 un promotor de comercio exterior de la municipalidad de Junín llamado Sergio Pérez Rossi nos vino a golpear la puerta y nos dijo vamos a una misión comercial a Bolivia y yo le dije estás loco ¿a qué voy a ir yo? no, dice vení porque vamos a promover a las pymes regionales para que puedan exportar pero yo no puedo exportar nada ¿qué voy a exportar yo? tengo una empresa ocho empleados ¿qué querés que haga? vení, vení me dijo bueno, resulta que no fui el municipio en ese momento subsidiaba el 50% del pasaje y no era caro pero me parecía una locura dije yo ¿qué voy a vender? bueno, resulta que este señor fue muy insistente como lo es Araceli en Pergamino Araceli Campistegui que está acá y resulta que ¿qué pasó? cuando volvieron este Sergio Pérez Rossi sabiendo lo que hacía agarró y juntó a los que fueron con los que no quisimos ir y los que fueron le contaron a los que nos quedamos acá lo que les había pasado casi todos habían descubierto que en Bolivia había mucho interés para comprar producto argentino en consecuencia al tiempo a los seis o ocho meses se organizó una segunda misión comercial donde fuimos muchos y lo que me pasó es que cuando vi a mi empresa desde afuera fue un shock que me explotó la cabeza yo creí que no podía exportar y me encontré con que sí podía exportar y con que sí había interés en los productos míos lo que pasa que la primer compra que me hicieron me la hizo un señor que era un vendedor que vendía a puestos porque en esto de conocer el mercado Bolivia tiene mercados enormes Santa Cruz de la Sierra la Feria del Barrio Lindo un montón de mercados que tiene puestitos uno al lado del otro y un señor que les proveía estos puestitos me hizo una compra pero ¿saben cuánto me compró? 800 dólares entonces esto es algo que no debería pasar estamos hablando de 1996 entonces le digo mire yo no le puedo mandar porque esto no dice pero yo le voy a dar el dinero en efectivo entonces había una forma mandamos la mercadería a Salvador Massa el señor bajó hasta Salvador Massa me despachó por correo una cajita con 800 dólares cruzó la mercadería y fue la primera vez que Indelplaz entró de contrabando a Bolivia claro yo tenía la emoción tremenda de que mi producto por primera vez había traspasado la frontera la otra emoción era descubrir que el producto tenía potencial porque este señor rápidamente al poco tiempo quiso reponer pero bueno cuando se armó la tercera misión comercial viajé en serio a buscar distribuidores y así hice mi primera exportación al primer destino que fue Bolivia con lo cual este no es muy legal lo que acabo de decir pero es muy honesto yo soy honesto con ustedes porque siento que del otro lado tengo pares que piensan sienten y viven la misma experiencia pensé que ibas a seguir no si querés después lo editamos esta parte tal vez te olvidás que queda grabada en esta cosa si me acuerdo pero por eso dije que es algo que me contó un amigo ah cierto es verdad bueno no sé si hay muchas más preguntas si no llegamos en horario seguramente Rodrigo tiene quien va a ser el presierre parece que no ah hoy no bueno cuando cuando quiero cerrar me decís no el presierre bueno podríamos darle el presierre igual a Carlos que es amigo lo conoce Ricardo si se conocen ustedes tres se conocen si así que si querés todo tuyo Carlos ahí te lo respetó la licenciada patrón así que todo tuyo el presierre bueno quiero aclarar que me perdí por lo menos 7 o 8 minutos porque no estoy en mi lugar habitual estoy en el sur estoy en el sur y se me cortó la conexión ya había terminado la charla así que esos 7 u 8 minutos que perdí hasta que reconecté no sé qué dijeron realmente hice una en el chat hice un comentario respecto a lo que me pareció la charla de Ricardo que lo conozco desde hace ya poco más de una década siempre mostrando inteligencia y trabajo eso es en resumen lo que yo puedo decir de la charla de Ricardo y más que nada de la labor de Ricardo es muy inteligente como para descubrir o para encontrar o para armar caminos para entender la lógica empresaria la lógica de su empresa y el desarrollo y tiene una capacidad de trabajo enorme yo estoy más hablando de las características personales de Ricardo que conozco que de la charla en sí discútenme pero es porque lo conozco a Ricardo la charla como he leído en algunos se fue muy elocuente dijo claramente y sin necesidad de ningún gráfico que son los que generalmente cuando yo doy charla me apoyo él es capaz de decirlo todo y queda queda muy gráfico a pesar de que no muestre nada lo felicito por esa vía también y la verdad que la charla es muy enriquecedora y más que nada enriquecedora en el alma en las ganas en decir lo escucho a Ricardo y tengo ganas de salir a exportar ese es el resumen no quisiera decir otra cosa que eso porque en definitiva el saldo de eso es tengo ganas de salir como yo no se me van nunca esas ganas en realidad es el único que él me ayuda más todavía bueno eso es todo gracias es un minuto así que justito hacerle bien acá el microcentro se está complicando escucho más el ruido de la calle que los altavoces de mi computadora yo le quería agradecer encarecidamente a Ricardo su charla quería difundir que lo que dijo que dio una charla en otra provincia fue en la ciudad de Rosario porque con nosotros hoy está una empresa de Rosario que me parece que va a tener por una cuestión de volumen natural de su negocio va a tener que dar el salto al portador en algún momento así que seguramente le interesó muchísimo todo lo que nos contaste gracias Carlos por el presierre y gracias a todos por haber estado presente a todas y a todos el comercio exterior es como la amistad hay que ejercitarlo si no fenece así que muchas gracias gracias nos vemos el próximo miércoles 28 chau 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 Gracias por ver el video.